¡Qué bacanería estar en el campo disfrutando y coreando con un colito sano, tú sabes! Dice algo, Lucas. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El Corito Histórico. Panas y bellas damas, sean bienvenidos a un nuevo episodio de El Corito Histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son razón por la cual terminaste votando por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier Lara. Dite algo, Dorian Márquez. Eso es así. Ha llegado el momento, como siempre, el momento que ustedes esperan, con el podcast de la historia de Venezuela. El Corito Histórico, en donde estamos hablando de todo lo que pasó en este país y también en América y de todos sus personajes, pero en el idioma del Corito Sano, mi pana. De ahí a ahí, porque todos esos tipos, esos próceres, esa gente de las estatuas, esa gente que sale en los libros, toda esa gente era como tú y como yo. Así es, así es, así es. No olviden tampoco que El Corito Histórico es el podcast que te enseña. Y si te descuidas, también te preña, pero solamente si tú quieres, bella dama. Solamente si tú también lo deseas. Porque no hay una cosa por la que aboguemos más en este espacio que por el consentimiento. A relaciones sexuales consentidas y consensuadas. Porque nosotros buscamos evitar que la gente se haga daño entre sí, que unos vayan presos y que otros terminen con traumas o lesiones que deriven en la muerte. Porque esto es además algo que nos inspira mucho nuestros ídolos del vallenato, como Diomedes, Rafael Orozco, Silvestre D'Angon, que dicen que las cosas salen bien y solamente cuando se hacen, pues, ¡CONSENTIMIENTO! Eso es correcto. Recuerda, y bueno, antes de empezar con el episodio de hoy, que este podcast tú lo puedes escuchar por todas las plataformas digitales. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Ebooks. Y también salimos a través de YouTube en el canal de Daniel Lara Farías. Usted pone ahí en YouTube El Corito Histórico y te van a salir los episodios. Y bueno, ahí también te puedes suscribir a ese canal para que te vaciles otros contenidos adicionales. También pueden entrar a la página www.elcoritohistórico.com donde pueden encargarse los episodios directamente a sus dispositivos, sea tablet, sea smartphone, sea una laptop o hasta una canaimita. Ustedes rápidamente, con conectarse a un Wi-Fi que encuentren por ahí, se bajan ese episodio, que si en 10, 20 minutos, quién sabe, lo tienen ya en su dispositivo y podrán escucharlo. Les falte luz, les falta internet, no importa, lo podrán escuchar porque ya estarán en su dispositivo y estarán listos para vacilar y corear con nosotros. Pero creo que podemos ya empezar con este personaje con el que arrancaremos hoy. ¿No es así, Dorian? Sí mismo, vamos a arrancar hoy con uno de estos personajes que a mí me gusta mucho porque uno civil y además es uno de esos civiles que hicieron país, que aportaron a esta nación toda una serie de estudios, de avances, una verdadera lumbrera, un sabio. ¿Qué más podemos decir de este personaje, Javier? Bueno, que es un personaje despedido por la audiencia. Y es increíble porque uno conoce referencialmente a este personaje porque sí, una avenida, una universidad, otro monumento. Pero cuando te adentras en sus dimensiones humanas, descubres a un tipo que era un auténtico polímata. Es decir, alguien destacado en demasiadas áreas del conocimiento. Casi como Dorian Márquez, mi compañero aquí. Bueno, yo admiro mucho a este personaje después de haberlo estudiado. Hoy vamos a hablar de Lisandro Alvarado. Así es, así es, así es. Un carajo que era un guaro. O sea, nació en el actual estado Lara. Exactamente. En el Tucuyo específicamente. Tucuyano. El día 18 de septiembre de 1858. Exacto, Tucuyano es como el golpe, pero un poco más entretenido. Exacto. Bueno, 1858, eso es la víspera por ahí de la Guerra Federal. Sus padres, un señor de nombre Rafael Alvarado y Gracia Marchena, no eran gente adinerada. Eran gente, digamos, bajo perfil de los bolsillos. Eran gente muy adinerada. O sea, por lo menos Lisandro tuvo la posibilidad de hacer sus primeras letras y su bachillerato también, de estudiar. Ah, estudió. Claro. Ah, bueno, pero bien ahí. O sea, a pesar de carencias económicas, pudo estudiar. Pidió que estudió en el llamado Colegio La Concordia, allá en el Tucuyo, que era un colegio que representaba a un hombre llamado Egidio Montesinos. Eso es así. Y que, por cierto, en el Colegio La Concordia conoce, se hace panas y ve clases con un tal José Gil Fortún. Imagínate, Gil Fortún. Creo que en el futuro, bueno, escribiría mucha obra intelectual. O sea, es autor de la famosa historia constitucional de Venezuela. Claro. Esa historia constitucional de Venezuela es la de los libros que están en todas las casas que tienen en la batalla de Carabobo en el lomo. Forma parte de esa colección. Exactamente. Que dos volúmenes son El Libertador de Agosto Mijares, los otros como cinco o seis volúmenes son de la correspondencia del Libertador, y los últimos dos tomos son de la historia constitucional de Venezuela de Gil Fortún. Gil Fortún también fue presidente de Venezuela brevemente. Fue uno de los encargados de Gómez por los años 20, más o menos. Bueno, imagínate. Entonces, este Lisandro se hace muy amigo de Gil Fortún aquí en el Colegio La Concordia. En este colegio, él ve materia, historia de la humanidad, álgebra, geometría, aritmética, latín. Y todo es interesante porque esto también incidiría mucho en la forma en que Lisandro Alvarado luego veía el mundo, porque todas estas materias se impartían con una orientación muy filosófica. Bueno, esto marcó mucho a Lisandro. Y el tipo, bueno, era realmente una lumbrera. Le iba muy bien. ¿Qué pasa? Que en el Colegio La Concordia no te podías graduar de bachillere. En los exámenes, para tú obtener tu título de bachillere en ese momento, tenías que ir a hacerlo en el Colegio Federal de Trujillo. Verga, tenías que ser bien lejos entonces. Bueno, Lisandro se lanzó su viaje para allá. Y dice uno de sus biógrafos, Fombona Pachano, dice que Lisandro era tan inteligente, que ese muchacho era, mira, ese muchacho sabe más que mango con adobo. Que antes de terminar todas las pruebas, los profesores le dijeron, no, mira, toma tu título. Yo soy usted bachillero, usted sabe mucho. Diablo, o sea, casi que no, 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 ya tú sabes todo lo que hace falta. O sea, le dieron el título porque había demostrado antes las pruebas que estaba por encima del resto. Exactamente, bueno, lo que llaman eximirlo, lo eximieron en algunas pruebas. Año 1871 es esto, cuando Lisandro Alvarado se graduó de bachillere. Y aquí es donde se manifiesta mucho mejor o mucho más el hecho de que la familia Alvarado estaba bajo perfil de los bolsillos. Y es que Lisandro... Estaban en la quilla. Lisandro quiere estudiar medicina y para eso tiene que ir a Caracas. Y los Alvarado como que, oye, Lisandro, no. Más bien nosotros estamos esperando que usted trabajara para que pagara la charcutería. Para que usted compara el jamón y eso. Entonces, Lisandro Alvarado comienza a trabajar en una farmacia, ¿entienden? En una botica. Sí, estoy pidiendo que fue allá en el tocuyo, llamada Botica Olivares. Pero en tanto que trabajaba, o sea, esto le quitaba su tiempo para otras cosas. Porque él siguió ahí como que, como que digamos, este trabajo no apagó sus inquietudes intelectuales. O sea, él seguía pensando en todo eso que había aprendido en el colegio. O sea, pensaba mucho en leer más la filosofía, en más la literatura. E incluso, por todo esto, él decide montar un corito sano. ¿Cómo era un corito sano en esos tiempos? Bueno, él monta como algo que él llamó el club de amigos. Ok, ok. Un corito sano, básicamente. Sí, unos monstruos que se reunían entre sí para escribir, o sea, escribir y revisar sus cosas. Y de esa manera fundaron un periódico semanal llamado Aura Juvenil, donde escribían él y también José Gil Fortul. O sea, se dedicaron como a hacer obra escrita, o sea, a escribir literatura, a contar sobre sus visiones de la vida. O sea, es importante esto, además, porque este fue el primer diario publicado en el tocuyo. Es decir, el que no fue un pionero desde temprana edad. Bueno, imagínate tú, ya en este momento, uno pudiera pensar que Lisandro, y que no, tengo que ir a trabajar por una farmacia. Bueno, aquí, ¿qué más voy a hacer? No, vale, Lisandro siguió echando para adelante. Vamos a estudiar. Incluso ahí empezó a estudiar mucho más, a profundizar en el latín, por su cuenta, y a hacer sus propias investigaciones. Y bueno, también a dejar obra, como dijo Javier, en Aura Juvenil, en este diario. Entonces, muy importante esa actitud de Lisandro, de que, como dijo Javier, no apagó su inquietud intelectual, el hecho de, bueno, tener que trabajar para también ayudar a la familia y todo este asunto. Pero él estuvo en todo esto, o sea, trabajando en la botica y haciendo todo esto desde 1871, que se graduó de bachiller, hasta que logra, siete años después, en 1878, irse a Caracas a estudiar medicina. Imagínate, siete años, hay gente que dice, después, gracias, no, ¿ya para qué voy a estudiar? Él no. Él dijo, no, yo sí voy a estudiar, voy a echarle bola. Ingresó otra vez en la UCB a estudiar medicina. Pero, ojo, no estudió solamente medicina, también se metió a estudiar derecho romano y derecho canónico. También hasta se metió en la mineralogía. O sea, todo eso es un paralelo. O sea, tenía demasiadas ganas de conocimiento el pana. O sea, Caracas estuvo, metió en esa universidad cerca de, o sea, como alumno, seis años. Porque él se terminó graduando de doctor en ciencias médicas en el año de 1884, cuando se llamaba la tesis doctoral de la termometría. Esa es uno de los grandes adelantos de la patología y diagnóstico de la inguinal. Y, de hecho, estos estudios que él hace de mineralogía, él los hace, según entiendo, con los doctores Adolfo Ernst y Rafael Villavicencio. Que estos eran unos personajes que le dieron como una introducción a las ciencias naturales y al positivismo. Esa idea de la filosofía y de la sociología de esos tiempos. Que eran unas ideas que llegaban a Venezuela directamente desde Europa. O sea, eran las ideas que estaban muy en boca entonces que hablaban de, digamos, del redescubrimiento del método científico. O sea, esas cosas de que todo tiene una causa y un efecto. Que se debe, que hay un método para eso. Que está guiado por la experimentación y demás. Que, ojo, esto uno le verá como que, ay, sí, gran vaina. Eso no lo ve en bachillerato. Pero, mira, estamos hablando de que esto lo, estamos viendo una acción devastada por la guerra. No se han olvidado el conocimiento científico. Y bueno, que Ernst y Villavicencio entregan eso a Venezuela. Finalmente coloca a la par del conocimiento científico universal a gente como Lisandro Alvarado. Entonces, aquí es como la importancia de esto. Que el caro se empapó de las corrientes filosóficas del momento. Como para estar ya igual que alguien que hubiese estudiado en Europa. Claro, eso, eso es importantísimo. Y también muestra un poco más sus dimensiones, las dimensiones de lo que había, lo que ha aprendido. O de cómo él sigue empapando de conocimiento. Porque sí, tiene mucho, es alumno, es un discípulo de Adolfo Ernst y de Villavicencio. Pero también lo es de Cecilio Acosta, por otro lado. Entonces, bueno, Cecilio Acosta tenía así a coritos sanos en su casa, las tertulias. Y allá se llegaba todos los días también Lisandro Alvarado. Y Cecilio Acosta también, mira, le abre la mente, por otro lado allí. Y dándole, bueno, más conocimiento. Y ahí vemos de las maneras en las que, de las distintas fuentes, digamos, de las que bebe Lisandro Alvarado para su conocimiento. Además, en cuanto a generación, ahí él está estudiando medicina, sabemos. Y comparte con Racetti y con José Gregorio. Sí, o sea, de todas las formas. O sea, primero le daban clases unos absolutos genios. En sus rados libres, y a por la Cecilio Acosta, donde aprendía mucho de literatura. De parte de un escritor increíble, como era Cecilio Acosta. Y a su vez estudia con unos tipos que no van a ser ninguno, ninguno, ninguno huevones, por decirlo así. Porque, o sea, te has tenido con José Gregorio. O sea, con puro tipo que hoy da nombre hospitales. Exactamente. Entonces, bueno, como tú dijiste ahorita que él se graduó, hace su tesis para graduarse de doctor y todo el asunto acerca de la termometría y la detección de la hernia inguinal. Al graduarse, uno pensaría que este tipo, bueno, se va a quedar ahí en Caracas, haciendo sus más avances, más estudios y todo esto. Pero Lisandro dice, ¿sabes qué? Me voy, me voy para el monte. Vámonos para el monte. Se lanza para Ospino, estado portuguesa. Portuguesa, bien lejos. Se lanzó para allá y allá estuvo, en 1885, él llega al pueblo de Ospino. Allá empieza a ejercer la medicina, es el médico del pueblo, de la zona. Conoce a su gata gánster, a su bella ladrona, Amalia Rosa Acosta Zúñiga, con que bueno, tendría ocho hijos. Y incluso allá en el estado portuguesa se iniciaría también como mazón. Esto, importante también por ahí guardarlo, en 1888 se inicia en la logia Concordia número 36 de Guanare. Diablo, pero el tipo le ponía en su búsqueda de conocimiento. Por eso también puede traer que el colegio de estar investido en el positivismo, que es una botina que le cuestionaba mucho al tema de la iglesia. Entonces de esa manera es como que el positivismo y pasonería llevan de la mano en ese entonces. También entiendo, Javier, que en este tiempo que él pasa allá en portugués, en Ospino, Guanare, también lo ponen a viajar por el llano, por toda esa zona, detectando brotes de enfermedades endémicas y todo esto por la zona, ¿verdad? Eso es correcto, porque por esa época, finales de 1880, este es un brote de paludismo por la zona de, sí, por ahí, por Guanare, o sea, por el estado de Zamora, por Marinas. Y entonces el gobernador del estado lo mandó a ser llamado El Tinaco, para que investigue un brote palúdico. Pero él estuvo allí recorriendo todo eso, como era la manera de entonces, a los burros, en canoa. Y de esa manera, el carajo solamente es que se puso a ver qué podía hacer contra el tema del paludismo, sino que también entró en contacto con todo lo que era el tema de Venezuela. O sea, vio la vegetación. Era un tipo muy interesado por la ciencia, por la vegetación, la fauna, y sobre todo por las costumbres, extresiones del pueblo llano. O sea, él veía como que, como hablan los indígenas, se interesó mucho en eso. O sea, tomó notas de todo. O sea, el tipo, básicamente, es como que influenció un poco por Humboldt. Porque, o sea, tomaba notas de todo lo que veía, y era como que una cosa muy de observación, que después agarraría para futuras obras de sus muchos campos que estudiaría a futuro. Pasa este tiempo allá en Guanaril, tiene un, un, más breve, una breve ausencia. Porque a él lo hacen cónsul de Venezuela en Southampton, en Inglaterra. Ah, sí. Pero no solamente es que fue cónsul en Southampton, sino que eso fue en el año 1891. Pero él mientras fue cónsul en Southampton, también fue representante, o sea, como un cargo dual de Venezuela, ante lo, algo llamado el séptimo congreso de higiene y demografía que estaba haciendo en Londres. Es decir, todo el función ahí hablando sobre temas de salud. O sea, el carajo está metido en todo. Oye, ¿qué tal? Sabes que él, bueno, luego digo que una breve pasada, porque es un año que pasa. Regresa en 1892 al país. Regresa precisamente de nuevo al pueblo que le gustó, a Ospino, a Yaguanare. Y también, ahí también, ya empieza de una, le quedó ese gusto de todo lo que comentó Javier hace un rato, que estuvo recorriendo buena parte del llano. Y dice, no vale, pero a mí esta vida es pata caliente, es lo mío. Y así empieza a también, vuelve a viajar. Empieza otra vez una nueva travesía, pero también tiene una producción intelectual importante que empieza también por estos tiempos. Que, por ejemplo, estando en Ospino, él tiene una labor de traductor, porque Lisandro Barado manejaba muchos idiomas. Tipo, manejaba el inglés, el alemán, francés, italiano, griego, hebreo y árabe. También latino. Diablo. Chamo, como 10 idiomas, y yo pariendo para aprender uno acá, y manejando dos. Es como que, diablo, pero ese tipo de verdad. Y eso, aparte de todo lo que ya había hecho en el tema de sus carreras. O sea, adelantadísimo. El tipo, incluso, como digo, en esta labor de traductor, él estando allá en Ospino, traduce un clásico de la filosofía de Tito Lucrecio, de la naturaleza de las cosas. Y también, que ahorita mencionaste a Humboldt, se dedica a traducir Viaje a las Regiones Equinoxiales del Nuevo Continente. Ah, no, pero ese es un duro, porque estamos hablando de que son un poco de libros los de Humboldt. O sea, ese libro de... O sea, ese es un libro de Rejeiones Equinoxiales, eso es una colección. Y eso era, bueno, se produjo únicamente en francés, pero francés de entonces es como que, ¡ay, diablo! Este tipo, bueno, tiene esta producción ahí, en esta área del conocimiento. Ya hemos comentado un par de varias cosas en el área también de la medicina. Y, bueno, continúa, recorre los llanos, recorre Guayana, estudiando todo el entorno. Vegetación, fauna, la gente. Cómo hablan, estudiando el idioma, estudiando los dialectos indígenas también. Sí, relaciona todo también, porque, por ejemplo, él tiene una obra que hizo en Ospino, que la publicó en la Universidad América de Caracas, llamada Origen y Propagación del Vómito Prieto. Que esto es algo que hace referencia al tema de la Fiera Amarilla de forma histórica. O sea, ahí hace como que el tema de la descripción y quien fue primero en reportar eso. Entonces él llega como que, por ejemplo, que el tema de la Fiera Amarilla se conoce en Venezuela desde que lo describió Humboldt en sus viajes. Es decir, aquí como que agarra todo lo que ya había estudiado y dice, no, el primero fue Humboldt, esta vaina. Y así, incluso por ese mismo tiempo, mientras hace esta comunicación sobre medicina, también empieza a escribir los llamados estudios sobre las neuroses de hombres célebres de Venezuela y también sobre las guerras civiles del país. Ajá, claro. Sabes que, ahorita que comenté lo de sus traducciones, ¿sabes qué también hacía? Él traducía los artículos que publicaba Gilfortul, su pana Gilfortul, allá en Europa, en inglés y francés. Diablo. O sea, también ayudando al pana. Claro, Gilfortul se los mandaba. Ay, qué coño, mano, mira lo que escribí. Y él, ah, pero vamos a traducir esto también para que la gente aquí lo lea y enseñárselo a los otros panitas por aquí. Tremendo pana ese, Lisandro. Este es eso que tú dices en 1892 y 1894, que saca neurosis de hombres célebres de Venezuela. Este es un trabajo basado en este señor Lombroso. Ah, claro. César Lombroso, el carajo que es de esa ciencia ahora descartada por la medicina moderna y demás que se conocía entonces como la frenología. Esa cosa que uno ve en la película Yangon Chained, según la cual se quiere explicar que las conductas criminales y de servilismo las determina la forma del cráneo de la persona. Exactamente. O sea, esa cosa que dice que, no, si tu cráneo es un poco más amplio, eso quiere decir que tu cerebro no es tan bueno, por lo cual estás destinado a ser servidumbre. Eso es lo que plantea Lombroso. Pero digamos que este libro sobre los niños de hombres célebres de Venezuela es algo donde él analiza, claro, que ya no es un poco por Lombroso, el comportamiento o las posibles enfermedades neurológicas pudieron haber tenido gente como José Antonio Páez, Simón Bolívar, Jaumonel Cajigal. Es decir, es algo que, si vemos bien, podría ser como el predecesor del estilo de Realuque en Viejeros de Indies. Sí, ahí, por ejemplo, en el de Páez, él habla acerca de las razones que desencadenaban los ataques epilépticos de Páez. Sostiene que, por ejemplo, tiene que ver con un tema de fobia a la serpiente. Ah, carajo. Es uno de sus planteamientos ahí que tiene que ver con eso y, bueno, tiene otros planteamientos ya al respecto, pero, bueno, es un trabajo pionero en el asunto porque lo está aplicando a los hombres célebres del país. ¿Sabes qué? Además de esto, bueno, también comentábamos que en sus viajes el tipo estaba estudiando también la forma, las costumbres de la gente, la forma en la que hablaba. Y el tipo también tiene una obra lingüística en el área de la lingüística. Ah, no, es una obra que es súper amplia. O sea, la voz es que son altos libracos. O sea, porque el pasa es que él está ahora en Guanares y entonces ahí empieza a publicar algo que se llamaría Ideas sobre la evolución del español en Venezuela. Es decir, el primer libro sobre la psicografía del país. Exactamente. Es algo inédito, es algo único en su tiempo y pionero porque nunca se había estudiado el español en Venezuela. Exacto. Sobre cómo ha cambiado respecto a la misma España. O sea, cómo, por ejemplo, él estudia aquí, digamos, cómo nosotros hablamos de esta manera y cómo alguien en Guayana habla de una manera distinta. O sea, es algo increíble. O sea, es una manera que te pones a pensar y tú quedas como que, wow, pero resulta que todo esto tiene una razón y eso es lo que habla él ahí. Exactamente. Muy importante esta obra en el área lingüística que, bueno, todo es producto de estos viajes que estamos hablando que él hizo. ¿Sabes qué? En 1905 lo hacen individuos de número de la Academia de Medicina. Ah, sí. Y esto es porque, según Pillo por acá, el carajo se publicó por ahí un trabajo que se llamaba, de hecho, en la Academia de Caracas, un caso de Beriberi. Así mismo, el estudio sobre el Beriberi que la gente puede pensar que el Beriberi es una palabra ahí criolle, una palabra del coloquial para definir cuando alguien le da algo, pero no, el Beriberi existe, es una enfermedad. Enfermedad real. O sea, tú me estás diciendo que este Lisandro Alvarado hizo un paper académico diciendo que el Beriberi existe. O sea, ¿y qué se diferencia del Beriberi de, por ejemplo, el patatús? Esa es cosa que dice la gente. El Beriberi es una enfermedad que se caracteriza por la insuficiencia de tiamina en el organismo, de vitamina B1. Diablo. O sea, imagínate, de vitamina B1, entonces te da un Beriberi y te falta la vitamina B. Lisandro lo que es un creador de código. ¿Qué? Mano, este no es un episodio de nuestro, de ser favorita, pero esto es un chayán, se llama Elmer. O sea, un chayán, entonces bueno. Un chayán de 1901. Increíble, el Lisandro Alvarado, con razón, dieron su sillón en la caminación de la medicina, con toda razón. También se lo doy. Bueno, 1905, obtiene su sillón en la academia. En el año 1909 publica, pues ya hemos hablado de su aporte lingüístico, un par de sus obras lingüísticas, de su obra en la medicina. Obra histórico-psicológica, digamos, histórico-psiquiátrica con el tema de los hombres célebres y sus enfermedades. Bueno, él amplía más su obra histórica porque en 1909 publica Historia de la Revolución Federal de Venezuela. Esto también es producto de sus mismos viajes. En su viaje, él habla con, bueno, ya los viejos en ese momento que quedarían, que habían presenciado la guerra y toma todo registro verbal y todos los recuerdos que quedaban por la zona y, bueno, además de sus investigaciones y crea este libro. Esto es 1909. Tenemos que durante este tiempo todos estos reconocimientos y todos estos estudios que él está haciendo, ese señor vive allá en Guanare. Correcto. Vive en Ospino. Y está viajando por todo eso. Pero para el año 1920, él vuelve a Caracas a ocupar un cargo como director de política comercial en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Sí, es correcto porque, o sea, venía a ser diplomático y, además, por esa época que Gil Fortú ya estaba en el poder. O sea, tengo que tener que ir a ministro o no sé si ya era vicepresidente. Entonces Gil Fortú es como que le da esa chance para que te ganan dos platas también. Y también le dice, bueno, tú que has sido diplomático que sabes cómo se maneja esto, tenés este cargo ahí para que sigas con tu creación intelectual, digamos. Porque también por esta época es que él hace, bueno, sigue con el tema de la lingüística, de la psicografía, porque por aquí es que publica Glosario de Voces Indígenas de Venezuela en 1921. Ah, ¿qué tal? O sea, no nada más con el español, sino también se metió en las voces indígenas, que es importante también porque este Lisandro Alvarado es el primero en sistematizar el estudio de las voces indígenas en Venezuela. Esto, bueno, es un estudio también pionero que él está haciendo y la importancia de esto es que, bueno, todo el que vino después y el nivel en el que se encuentra en este momento el estudio de las voces indígenas, bueno, se agradece en principio al pionero de esto que fue Lisandro Alvarado. No, y después se metió otra vez en el tema del español porque también publica el año siguiente uno llamado Alteraciones Fonéticas del Español en Venezuela, o sea, sobre acentos me imagino que será esto y más adelante publica también el Glosario del Bajo Español en Venezuela, o sea, pura lingüística pura y dura, o sea, una cosa donde mezcla todo lo que ha aprendido en su vida, lo que ha presenciado, lo que ha escuchado y lo plasma de forma científica para darle una idea a futuras generaciones de cómo son estos temas, o sea, un súper avanzado. Súper avanzado, vale, una lumbrera, Lisandro. Esto que estamos hablando le vale en 1992 el sillón de individuos de números en la Academia de la Lengua. Ah, sí. Van dos academias ya, Medicina y Lengua. Bueno, no sería la última mano porque resulta que él también es nombrado en 1923 en la Academia Nacional de la Historia para que ocupe un sillón, o sea, también es académico de la historia. Y ojo, otro datazo, resulta que él ocupa el sillón Q en la Academia de la Lengua y en la Academia de la Historia el sillón B, que eran los los puestos de el titular de esta de esta academia, de ambas academias que eran nada más y nada menos que su viejo maestro Rafael Viria Vicencio. Es decir, está ahora sucediendo a su propio maestro, al carajo que, uno de los carajos que lo formó. O sea, qué orgullo de haber sentido entonces para ocupar tres sillones de los cuales dos eran de alguien que jugó tanto papel en tu vida. Y dale, qué bueno. Tú sabes que bueno, nosotros hemos comentado ya varios estudios o trabajos que él había hecho en el área de la historia y en 1993 lo hacen individuos de número en la Academia pero bueno, sus obras en la historia van, por mencionar algunas observaciones sobre la revolución de 1810 en Venezuela, también tiene uno muy interesante que es los delitos políticos en la historia de Venezuela, que aquí él estudia casos como la ejecución de José María España y el asesinato de Gual, las conductas de Boves, el Cancerveris y su asola en la guerra y un caso también que me pareció muy interesante de que lo estudiara para la época que es la posición de Antonio Nicolás Briceño, el diablo. Es interesante porque hasta ese momento todavía se seguía trabajando la historia desde la épica, desde la epopeya. Claro, Venezuela heroica y todo eso. Esto es un asunto bastante crítico el hablar acerca de la conducta de él o es una manera de avanzar en ese juicio crítico sobre la historia y hablar sobre el caso de Antonio Nicolás Briceño y también habla del asalto al Congreso. Claro, es que eso era también un tema muy de su corriente filosófico porque también por esa época es que surge Valle y Hernán con ese sistema democrático, o sea que empieza diciendo planteando la tesis, tesis cierta desde el punto de vista de que Venezuela fue una guerra civil. O sea, fue un cuestionamiento muy de esa corriente filosófica en la que estaban tanto Valle y Alans como él y el Fortulo. eran como un club de panas efectivamente que estaban en ese planteamiento súper avanzado entonces. Es verdad. Es un tipo tres academias, ¿vale? Lisandro. Lisandro sabe más que Sazón Goya. No vale, es una verdadera lumbrera pero bueno, la vida de Lisandro Alvarado esta obra tendría un stop cuando lo agarra una hemiplegía estando en Caracas a los 68 años que lo deja postrado. Ah, sí. Esto es, imagino que como llamaban en esos tiempos a los ACB que estoy pidiendo que sí, que el carajo un día estaba en su casa en Caracas en el Calvario no regresa a la oficina y como van a buscarlo encuentran tumbado en la cama y bueno, ya un médico el médico le diagnostica que está hemiplejico a él a pesar de todo esto se lo llevan a Europa para buscar un tratamiento lamentablemente allá no consigue ninguna cura a su mal y tres años después en el año 1929 fallece en Valencia. En su muerte también hay una controversia y un asunto porque cuando lo van a velar que lo van a llevar a la iglesia en Valencia no aceptan el cuerpo en la iglesia porque el tipo era mazón. Ah, correcto. O sea, estaban en conflicto con la iglesia pero los que eran su corteo fueron sus cofrades los que hicieron con él fue que colocaron el ataúd al pie de la estatua de Bolívar y allí le hicieron un tributo donde expresaron que él era un hombre libre porque se acogió a República de la Ciencia donde los habitantes escogidos y privilegiados se envuelven con sus propias fuerzas y tienen su propio talento es decir, le hicieron un homenaje digamos al estilo mazón muy bueno eso porque bueno era su fe al fin y al cabo. En la Plaza Bolívar al pie del estatua allí. Así termina la vida de Lisandro Alvarado lo llevan al Panteón el 14 de mayo de 1980. Merecidísimo. Sí, muy merecido. Tipo que hizo País con mira esta cantidad de estudios que hizo ese hombre que mencionamos aquí. Además bueno tengo por acá una cita realmente que hemos comentado mucho durante el episodio de su amistad con José Gil Fortún eran tipos que bueno como vemos se conocen desde la infancia tuvieron un periódico junto Lisandro le traducía los artículos aquí le ayudó con un cargo en el gobierno y todo esto mantenía la misma corriente del pensamiento y también se escribían con frecuencia cartas de panas mantenían claro mantenían su correspondencia entonces hay una háblales que cito por aquí donde Gil Fortún le dice a Lisandro Alvarado le dice mi querido amigo permítame empezar a contestar su carta de anteayer rectificando un error cómo es que un filólogo como usted confunde los verbos prestar y regalar le ruego no continúe devolviéndome libros fíjate que a mí alguna vez alguien me dijo huevón el que presta un libro y más huevón el que lo regresa o sea Lisandro algún tipo tan noble que le regresaba los libros a Gil Fortún y Gil Fortún y dije mano pero si yo te lo regalé oye que increíble relación a amistad eso o sea yo regalaba libros yo me he prestado y lamentablemente no me los han devuelto y oye Lisandro Alvarado debe ser uno de los pocos tipos que ha devuelto un libro que bueno él piensa que ha prestado pero en realidad eran reglados de Gil Fortún imagínate lo noble de él y el tipo de amistad que tenían estos hombres de verdad es una cosa de altos bros bros modernos del siglo XX así mismo vale si te prestan un libro se más como Lisandro exacto devuélvelos devuelve los libros panadería o si no bueno regálale a uno a tu pana que le quitaste un libro coño se recipro con panadería o sea eso también es consentimiento exacto exactamente en cuestión de libros sé como Gil Fortún lo sé también como Lisandro ahí tiene ese par de ejemplos de panas ejemplos de panas y sobre todo ejemplos de ciudadanos y de gente que hace país más como Lisandro Alvarado panaderías exactamente me gustó mucho Lisandro Alvarado de verdad y si a ustedes también les gustó este episodio y les gustó este personaje cuéntales ahí qué pueden hacer bueno si están aquí en YouTube en el canal de Lera Farías presenta pueden darle like denle like pulgar arriba a esto por favor pero si están en las otras plataformas digitales como Spotify Apple Podcast Google Podcast Evo Anchor y demás bien pueden compartirlo para que lo escuchen otros panes y bellas damas para que se lo vacilen y si además quieren saber de dónde sacamos toda esta información porque nada esto es inventado de todo esto hay suficiente registro si están acá en el canal de YouTube pueden ver en la descripción todas las fuentes que utilizamos para realizar este maravilloso contenido hables tú ahora Doria Márquez si les gusta este contenido y conocen a alguien que se lo puede vacilar también difúndelo pasarle el enlace nosotros estamos en todas las plataformas digitales Spotify Apple Podcast Google Podcast ebooks estamos en YouTube en el canal de Daniel Lara Farías presenta y también tenemos la página elcoritohistorico.com en donde puedes descargarte los episodios en formato MP3 y guardarlo ahí en tu teléfono para que te los vaciles en cualquier momento cuando falle la conexión la luz o lo que sea así es así es así es pero bueno panas este fue el Corito Histórico sobre Lisandro Alvarado me quite ya ya